¿Qué tal amigos? Me habla Vicente Fernández y quiero invitarlos a que vayan a divertirse con el show de Carlos Donal el día 7 de junio en Jacala, Hidalgo Grabé en la penca de un maguey tu nombre unido al libio entrelazados como una prueba ante la ley del monte ayer estuvimos enamorados pero infantes tú misma fuiste quien buscó la penca la más bonita, la más esbelta y hasta dijiste que también grabar dos corazones con una flecha José Alfredo Jiménez y ahora dices que ya no te acuerdas que nada es cierto que son palabras Cornelio Reina Yo estoy tranquilo porque el fin de cuentas en nuestro idilí las pencas se hablan se van a divertir ahí viene Alberto Vázquez La misma noche que mi amor cambiaste también cortaste aquella feca te imaginaste que si la veía pa' ti sería como una frenta Pedro Vargas se te olvidaba que el maguey sabía lo que juraste en nuestra noche Juan Gabriel y que a su modo él también podía recriminarte con un reproche y por no sé si crea las extrañas cosas que ven mis ojos tal vez que asombres Plácido Domingo Las pencas nuevas que al maguey le brotan vienen marcar con nuestros nombres Allá los espero Gracias